Porque aquí en este cantoncito pues se han olvidado, el señor alcalde se ha olvidado de esta comunidad. Increíble, pero estas personas llevan medio siglo demandando que se les construya una pasarela. Han visto pasar muchas administraciones, tanto municipales como gubernamentales, pero hasta hoy el sueño de una pasarela no se ha hecho realidad. Hoy piden al presidente Bukele, les ayude por el bien de sus niños y ancianos. Aquí pues es algo importante, verdad, que los hago una pasarela, gracias a Dios, damos que ustedes han venido a darles este apoyo, porque este es un apoyo que nosotros tenemos, para que ustedes les están dando siquiera una idea, porque sé que aquí nosotros necesitamos una pasarela y aquí pues nadie se ha acordado, ni el alcalde, nadie se ha acordado de hacer una pasarela para que los niños pasen, porque aquí les cuesta a nosotros, les cuesta a los padres de familia pasar a los niños en el lomo. Los habitantes del caserío La Bruja del Cantón Gualindo Abajo, en el municipio de Lolotiquío, tienen que pasarse el río sosteniéndose de un lazo, por temor a ser arrastrados por las fuertes corrientes de agua. Los más vulnerables son los niños, ancianos y personas enfermas, que a pesar de las circunstancias, deben pasar al otro lado. Tenemos un problema, aquí todo el tiempo hemos sufrido, desde que yo me he crecido, hemos sufrido pasando los esterrillos. Aquí pues nunca ningún alcalde hizo algo aquí, solo venían y decían, vamos a hacer algo, les vamos a ayudar, pero nunca, aquí los niños han ido a la escuela, han ido a la escuela porque sus padres los han cuidado, aquí no se han ahogado los niños. Este grave problema ya ha tenido como consecuencia pérdidas humanas, pues ya hace dos años la corriente de agua se llevó a un hombre y muchos que esperaban la pasarela, ya no viven para contarlo. Mi yerno hace tres años se lo llevó de esa pasadita y el río. Lo que hizo el señor alcalde fue reírse, no dijo pues voy a ayudarle, lo que él hizo, dicen fue reírse y no ayudarlo. Pero de todos los que han habido, ninguno se ha preocupado por este caserillo, pues a ellos no les interesa si nosotros los podemos pasar, si nosotros pasamos necesidades en el invierno, nosotros a veces nos quedamos aquí a este lado. Son más de 26 familias las que se ven afectadas por no contar con una pasarela o un puente, que les ayudaría a cruzar al otro lado, pues en su comunidad no hay ni siquiera una tienda donde puedan comprar alimentos. Aquí no hay tienda, aquí son las tiendas, aquí son las tiendas, hay nomás donde las felipas, a esas muchachas que las entrevistaron, donde ya vamos a comprar, aquí es la otra tienda hasta arriba, pero igual lindo, igual lindo abajo, está largo de aquí. Desde hace años les han prometido la pasarela, pero nunca llegan a construirla. Con la llegada del invierno las circunstancias se vuelven mucho más difíciles, ya que la corriente del río es mucho más fuerte y temen cobre más vidas humanas. Yasmín Ramos, Sol TV Noticias.